Bueno, pues estamos aquí recientemente Ya hemos terminado tu primer festival ¿Impresiones? ¿Cómo te encuentras? Bueno, ahora es un cúmulo de emociones Ha estado genial, la sala llena La gente se lo ha pasado muy bien, que es lo importante Las bandas han estado todos ideales Y creo que ha sido una fiesta de amigos Que era lo que pretendíamos Muchas gracias a conmigo por estar presente Y cubrir el festival Bueno, y para el año que viene Ya tendrás pensado algo, ¿no? Para el año que viene tendremos que hacer otro Lo digo yo, a lo mejor para noviembre Ya veremos, a ver si nos recuperamos de este Bueno, desde Zombie World Televisión Aquí agradecer a Elros La implicación con la escena del Rock y del Metal Underground De aquí, de la zona de toda España Y un saludo muy fuerte Un saludo grande Muchas gracias a Zombie World Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A los ro tíos que hayas salido todo tan de puta madre A los ro tíos que hayas salido todo tan de puta madre ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No sé dónde están. Es que no veo. Vale. ¡Ah! Que está en la puerta. ¡Gracias! 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 A Josia, que están ahí por aquí. A los chicos que están grabando el vídeo, en este台 none, en nombre es Diex. Aquí está... ¡Felix! ¡Un un beso para Furix, joder! ¡Felix, tío! A los chicos de la.. Antenico, de los músculos de La Salada Mala. ¿Está bien? y sobre todo a las bandas que tocan después, son igual que nosotros, que necesiten también vuestro apoyo y sobre todo buscar cariño, para seguir avanzando, que es lo importante. Es jodido hacerse famoso con esto, vamos a aprenderlo. Pero cuanto más apoyo, más cariño, más porque está el objetivo de poner el vídeo de la música, ¿vale? Vamos con una canción un poquito filosófica, vamos a haceros pensar que hay que ir a Platón, ¿verdad? ¡Sí, sí! ¡Oh, joder, que listos sois todos! ¡El mito de la caverna, sabéis quién es, ¿sabéis, no? ¡Oh, sí, el mito de la caverna! ¡Y a Dios, joder, esa identidad! ¡Sodos internes! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Último estruido! ¡Que no se tribulan, no cariño! ¡Eso puto brazo! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 Muchas gracias, bueno, hemos llegado al final, pues no acierto. Bueno, pues otra gente que apoya la escena del rock y del metal, recién terminado este festival de apoyo al underground, los chicos de Scream4me, ¿impresiones? ¿Cómo os sentís? Pues muy triste porque ya no estamos, ya no es de nosotros. La verdad que ha sido una alegría, y lo del concierto también ha sido una alegría, pero lo del concierto ha estado bastante bien. Se ve que hoy era un fin de semana bastante potente en conciertos en Madrid y hemos conseguido pues eso, llenar la mala, todo por, bueno, como vos ya sabéis, vosotros también lo sabéis, que es apoyar esta escena underground, en la gente, y sobre todo dar las gracias a Elros que siga trabajando y que siga haciendo las cosas también como las siga haciendo y a vosotros también, vamos. Nos dejamos muy contentos sobre todo de ver que la gente responde, porque es muy importante, si la gente no responde todo está muerto. Y hay que dejar de ir a otros conciertos a lo mejor y apoyar a las bandas nuevas porque cuando se mueran papá y mamá, ¿qué hacemos? Eso, eso es muy importante, a ver si lo vimos y apoyamos la calidad y la escena, la escena del rock de aquí. Muchas gracias a todos por venir, somos el Telecrae, espero que os esté gustando. ¡¿Están vivos o qué?! ¡Más arriba! ¡Quitad la cabeza un poquito! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Esta es la última! ¡Wimsofla! ¡Vamos! ¡Aos todo el mundo con esos cuernos! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Sus ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video